Yo me alegré, por un lado me alegré de cómo este hombre se retrató y quedó a la vista no sólo de los españoles sino de los europeos. Y por otro lado me sentí humillado, muy humillado, porque me hubiese gustado que la presidencia de turno de la Unión Europea hubiese recaído en un presidente decente, en un país en orden, en un país con un Estado de Derecho impecable, una democracia impecable, con una economía en auge, con una ciudadanía educada, con una serie de elementos y haber estado allí y haber podido decir, haber sentido ese orgullo natural de ser español y sentirte más o menos dentro de una comunidad que vale la pena, que la vale, pero me encontré con un personaje siniestro que además había perdido por completo los papeles, no sabía ni dónde estaba y que ni corto ni preso, eso traslada la bronca que él acostumbra hacer en el Parlamento español o en la política española. Bueno, el Parlamento lo cierra cuando le apetece, es decir, incluso lo deja sin actividad si le place, pero llegar al Parlamento Europeo que tiene muchos defectos y que tiene muchas cosas que normalmente nosotros decimos, pero que una de las virtudes que tiene es que hay un cierto decoro, hay un cierto protocolo, un saber estar, no se permiten este tipo de broncas y claro, yo creo que allí debieron, verdaderamente, dicho un castizo, alucinar cuando ven a este personaje las formas y maneras diciéndole al señor de la CDU, del demócrata cristiano alemán Weber, echándole en cara más o menos el pasado nazi de los alemanes, una cosa llevando lo que es la gresca nacional, esta cutre que él, esa polarización, ese muro de progreso que nos quieren poner a todos a marcha martillo, trasladándolo ahí. Fue bestial. A mí me parece que no creo que exista en los anales del Parlamento Europeo una jornada como esa.